...una reunión clave hoy al mediodía en ETAT, los dirigentes de UTA llegan para hacer sus reclamos paritarios, lo que no implica o lo que no signifique que se va a llegar a un acuerdo, porque el sector empresario sigue insistiendo en que no dan los números para cumplir las pautas reclamadas por el gremio. Estamos en comunicación vía Zoom con Andrea Curtada, ella es vocal de ETAT. Andrea, bienvenida a la pantalla del 8, a vivo AM, Caro Glasberg y equipo te saludamos. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, Caro, ¿cómo le va? Un placer. Andrea, con respecto a este tema, sabemos que UTA va a insistir que entre los montos ya de paritaria, superando los porcentajes previstos para febrero, más cifras que se adeudan, los choferes están hablando de un sueldo que tienen que percibir de 1.700.000 pesos por trabajador aproximadamente. ¿Los empresarios están en condiciones de afrontar esos gastos? No, lamentablemente no se han dado las condiciones como para que nosotros podamos hacer frente a la paritaria esta que ya se firmó en el AMBA y que, bueno, lo que está existiendo ahora es todo el interior. Y la reunión de hoy, ¿qué instancias podría tener? Sabemos que la respuesta del empresariado entonces va a ser que no es posible. ¿Qué instancias o qué diálogo pueden avanzar hoy con los gremialistas? Bueno, hoy estamos tratando de, bueno, hablar con la gente que es responsable del transporte, o sea, tanto con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, con el consejo, para que podamos llegar a un entendimiento y a una forma de acordar en realidad lo que es el costo del transporte. En algunas provincias del interior ya se firmó, ya se arregló con los gremios. Por supuesto, dadas las condiciones de cada provincia, con la colaboración de los gobiernos provinciales, de los municipios, de todos los integrantes de lo que vendría a ser el transporte público de pasajeros. Hoy hablaremos nuevamente con el gremio, haciendo los planteos de ver la forma de llegar a un acuerdo, porque la parte de retroactivos, la parte de lo que sería un bono que es de 750.000 pesos, ver la forma de acordarlo, de verlos en parte, hasta tanto se llegue a un incertamiento que es el costo del transporte. Que hoy las provincias del interior no están en condiciones de asumir. Andrea... Andrea Jorge, te saludo, ¿cómo te va? Buen día. Te quería consultar sobre... Ahí estábamos viendo imágenes de las últimas reuniones que han mantenido, especialmente una con la intendenta de la capital. Tengo entendido que en esa reunión se habló sobre las denominadas gratuidades, es decir, de los boletos estudiantiles que están vigentes en la capital, por ejemplo. Allí ustedes solicitaron la mayor cobertura del Estado Municipal en ese rubro. ¿Se habló de otro tema además de este? ¿Y qué respuesta han recibido en principio? Sí, bueno, nosotros hemos estado hablando porque las empresas urbanas están más complicadas, diría que las empresas provinciales o rurales. porque nosotros nos tenemos, persiguimos un boleto que va entre los 100 pesos, 150 pesos y 200 pesos por estudiante. Esas son las gratuidades. Lo que es totalmente ilógico, porque realmente no cubre ni un porcentaje mínimo de lo que es el costo real del transporte. Eso también depende del Consejo Deliberante. Hemos estado solicitando que si bien la municipalidad, como ya nos dijo, no puede realizar ningún tipo de aporte como lo hacen en otras provincias, porque en Córdoba, por ejemplo, el municipio es el que subvenciona o el que aporta mayor cantidad de subsidio a los empresas para justamente el usuario no tenga que hacer frente al costo real del transporte. Y bueno, ante la imposibilidad del municipio, por lo menos nosotros lo que pedimos es que la tarifa, primero, se se impere. Y segundo, que el porcentaje de la gratuidad no sea tan íntimo. Andrea, de todas maneras, esto que ustedes llaman sincerar la tarifa, en algunas provincias ya se está planteando un aumento superior a los 1.000 pesos, otros como en Córdoba llegaron ahí casi a 1.000 pesos. ¿Ustedes estarían en esa franja intermedia para lograr equiparar costos y de alguna manera afrontar este pedido de Guta? A ver, en la mayoría de las provincias ya se hizo el incremento de la tarifa, el incremento de la tarifa está entre los 900 y los 1.100 pesos. Bueno, nosotros tenemos que hablar con el Consejo, porque el Consejo es el responsable de poner la tarifa, de establecer el monto de tarifa. Nosotros sabemos la situación de los usuarios, de todos los humanos, y en eso nos incluimos también nosotros, pero bueno, habrá que ver qué es lo que realmente se puede llegar a la tarifa. El estudio de costo está presentado y siempre se lo presenta. Y es un estudio de costo que surge de la Universidad Nacional, de la Cátedra de Costo, no es un rento nuestro. Nosotros lo que siempre hemos pedido es que realmente el Consejo tome el estudio de costo, haga, lo lea, y establezca que es lo que corresponde. Andrea, de todas maneras con este... No se ponga en la tarifa política. Sí, de todas maneras te iba a decir que con este escenario que se plantea, me resulta muy difícil pensar que UTA no vaya a ser medidas de fuerza. Digo, porque por un lado, la necesidad de un ajuste en la tarifa que señalan ustedes. Un Consejo deliberante que entiende que no es oportuno hablar de ajustes tarifarios. Un Poder Ejecutivo que ya les respondió que no puede aumentar los fondos por compensación, que es lo que ustedes decían iba a ser el parámetro, o el amperímetro que iban a tomar para decir si pedían o no un aumento de boletos. Si es que había más compensaciones, no se pedía el aumento. Bueno, más compensaciones no hay. Digo, con este escenario, entonces, ¿cuál es la salida? Porque aparentemente son todas noticias adversas. Bueno, la salida es seguir conversando, seguir tratando de mantener tanto eso como nosotros las fuentes de trabajo. Eso es fundamental. Nosotros tenemos... A ver, nosotros venimos fregando y venimos listando para que nuestras empresas continúen, para seguir trabajando y para seguir manteniendo las fuentes de trabajo, que son las fuentes que muy nacen. Yo creo que eso, tanto el gremio como los trabajadores lo tienen muy en claro. ¿Andrea? Saben que cuál es la situación en la que estamos. Pero, bueno, todo es cuestión de seguir hablando y seguir viendo la forma en que podemos salir adelante todos juntos. Andrea, buen día. Soy Silvina. Me es inevitable transmitirte algunos de los mensajes que nos están llegando de usuarios mientras hablamos. Muchos refieren a situaciones de suciedad o de poca higiene en algunos de las unidades del transporte público y muchísimos otros hablan de la frecuencia. Yo entiendo que en un servicio que está pasando por una crisis económica hay cosas como los repuestos o de lo más caro que no se pueda inmediatamente suplantar. Pero supongo que algo como la frecuencia o la higiene de los colectivos, sí es algo que todavía el empresario puede cuidar. ¿Cómo ven o qué responden ustedes a eso? A ver, con respecto a la higiene sobre todo, primero que nosotros en marzo, digamos, de coquín hemos podido empezar a tomar medidas porque se pudo equilibrar un poco el tema de los repuestos, el tema de las deudas que traían las empresas y de la imposibilidad, por supuesto, de comprar unidades nuevas. Eso está totalmente fuera de discusión. Pero nosotros tenemos que tener claro que las únicas empresas que tienen recogidos que van por zonas pavimentadas son las que están dentro de las cuatro avenidas. Pero después uno sale porque hay todo un proceso que durante toda la noche se trabaja. Se trabaja en el mantenimiento de las unidades, en la limpieza de las unidades, los lavaderos trabajan a full, y las unidades salen limpias. Pero los barrios que nosotros tenemos y la mayoría de los recorridos son tierras, son calles de tierra. Entonces, con solo salir del galpón limpio y empezar el recorrido, ya al llegar al centro o a la ciudad, si ustedes quieren, ya está lleno de tierra. Sucio, aparte, ustedes disculpen, pero también hay una falta de educación en el usuario que no cuida tampoco la ciudad. Es cierto. Sí, son escenarios con muchas realidades y es muy complejo, tal cual. Esta es una realidad en el tema del video. Yo utilizo el transporte público de pasajeros, es lo que me lleva, es lo que me transporta y ni aún así lo cuido. Es verdad. Ni aún así lo cuido. Entonces, a ver, la suciedad es una cuestión de que nuestra provincia, el pavimento y solamente las cuatro avenidas. Después, todas las demás calles, todos los demás reconstruidos, son por calles que, primero, o son intransitables o son de tierra. Andrea... Te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM. Quedamos pendientes de lo que se resuelva o cómo se avanza en esta reunión que tienen a las 12 con los gremialistas de UTA. Muchísimas gracias. Y a todo este panorama tan complejo hay que agregar un detalle. En septiembre ya las empresas dejan de percibir los subsidios nacionales. O sea que es un condimento más que se agrega a un escenario por demás conflictivo. Esta noticia y todas las...